Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana. El día de hoy te voy a decir cómo eliminar grasas abdominales, grasas de estómago, en pocas palabras, la grasa de esta parte de aquí y cómo desinflamar tu estómago. Quédate aquí conmigo porque esto se hace sólo por las noches, así que durmiendo vas a adelgazar. Te diré con detalle y qué es lo que necesitas. Así es que mira, primero que nada vamos a necesitar jengible, un poquito de jengible, vamos a necesitar apio y vamos a necesitar una taza de agua. Por acá de este lado ya tenemos nuestra ollita para poner hervir nuestra taza de agua y ahí le vamos a poner el jengible, un centímetro más o menos de jengible y unas tres varitas de apio. Así es que vamos a hacer el... Ok, vamos a partir así en pedazos pequeños las tres varitas de apio y por aquí ya tenemos el jengible, lo equivalente a un centímetro. Lo vamos a partir en rebanaditas pequeñas también y de esa manera, bueno, vamos a preparar nuestra estufa y le vamos a poner una taza de agua. Vamos a voltear un poquito la cámara para que vean, estamos aquí poniendo las cosas, aquí está el apio y el jengible. Vamos a ponerlo a hervir, le vamos a poner la tapaderita y listo. Ya una vez que empiece a hervir, lo vamos a tomar media hora antes de dormir. Así de que ahorita se los voy a mostrar y vamos a hablar un poquito acerca de lo... Lo... ¿Cómo se dice? Lo nutritivo. ¿Por qué nutritivo? ¿Saben por qué? Es diurético, es natural, o sea, no te va a dañar tu cuerpo, tus intestinos absolutamente para nada. Y además te va a ayudar a perder peso y a desinflamar. Así de que esto es bien importante que lo hagan, chicas. Ahorita, en lo que hierve, te voy a seguir platicando lo siguiente. El apio. Muchas de ustedes saben que el apio lo puedes comer crudo, con limoncito, en ensaladas, y el apio es buenísimo para adelgazar también. Hay personas que si retienen líquidos, tienen que consumir mucho apio, ya sea en licuado o un licuado verde, el apio es buenísimo, pero también te voy a decir, te ayuda a deshincharte totalmente, te va a desinflamar y te va a ayudar a perder peso más rápido. Porque si estamos hinchados y tenemos líquidos, eso es lo que nos detiene de poder bajar de peso. Entonces, te funciona de diferente manera. Si lo haces en té, como ahorita lo estoy haciendo, te va a funcionar más fuerte que si lo tomas licuado. ¿Verdad? Está 100% comprobado, pero el quinquible es antiinflamatorio y te ayuda también a perder peso, a quemar grasa. Ahora, si estás demasiado inflamada, yo te recomiendo que le pongas un poquitito, una media cucharadita de canela en polvo. Y de esa manera, pues vas a desinflamarte más rápido. Pero en sí, en sí, es antiinflamatorio tal y como está. Es un buen quemador de grasa durmiendo por las noches. Ahorita te lo muestro. Mira, vamos a vaciarlo. Gracias. Gracias. Gracias.